La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El Juicio Celestial. Hechos capítulo 1 y los versículos 9 al 11 dicen de esta manera. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cuando Jesús ascendió al cielo, Lucas registra que mientras los discípulos estaban mirando al cielo, Jesús fue elevado ante sus ojos, ante la vista de ellos, y una nube ocultó a Jesús. Ahora, Jesús ascendió en una nube y volverá de esa misma manera y ahora vendrá con poder y gran gloria. Y no solamente él, sino también con muchos ángeles que tienen, me imagino yo, el anhelo y el deseo también de ver ese encuentro entre el Redentor y las criaturas redimidas. Este mismo Jesús, dice el texto, es decir, el hijo del hombre, sí, el que caminó en las calles polvorientas de Nazaret, el que sanó a los enfermos de aquel entonces, ese mismo Jesús que ha hecho milagros en tu vida y en mi vida, va a venir por segunda vez, aparecerá en el cielo y vendrá, pero vendrá también para seguir con ese proceso de juicio para la raza humana. Por eso dice que va a venir con una hoz aguda. Veamos lo que dice Apocalipsis 14.14 Mireia que una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona, pero luego agrega y en la mano una hoz aguda. Sí vendrá, vendrá con poder y gloria, vendrá por sus redimidos, pero también traerá una hoz aguda. Es decir, vendrá para aplicar juicio. Y el concepto de juicio no solamente se menciona acá, sino que también aparece en Daniel, por ejemplo. En Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, allí Daniel vio el trono celestial con miles de millares y millones de millones de seres celestiales reunidos alrededor del trono. Y se inicia el juicio porque Daniel dice que los libros fueron abiertos. Ahora, también Daniel 7, 13 y 14 habla del hijo del hombre que se acerca al anciano de Díaz, el padre, y también recibe su reino. Entonces, cuando Jesús venga por segunda vez, cumplirá también esa etapa de juicio en la que va a ser una separación. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Dos lecciones. La primera, el juicio revela ante todo el universo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han hecho todo lo posible para salvar a toda la humanidad. Este juicio vindica no solo a los santos, sino al mismo carácter de Dios contra las acusaciones falsas de Satanás. Y lección número 2, piensa en el hecho de que tu vida y mi vida están constantemente bajo escrutinio delante de Dios. Dios, ¿quién es nuestra única esperanza para salir absueltos? Que tu respuesta sea, el Hijo del Hombre, mi Salvador. Dios te bendiga. Soy Ebrolero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.